Hola a todos chicos, desde este lado del internet los saluda Gaby, esperando que estén pasando un gran día y sean bienvenidos a un día más de nuestra semana de la filosofía aquí en Editorial SM, junto con las alumnas de la Universidad Marista de Guadalajara. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a que pases por toda la lista que ya hemos hecho. Ya tenemos dos semanas subiendo contenido y esperamos que realmente te guste. Pero, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Apuesto que ustedes ya lo saben por el título de este video. Pero, hoy nos vamos a convertir en superhéroes y superheroinas. ¿Cómo? Yo sé que te estás preguntando que... ¿Cómo, rayos, yo me puedo convertir en un superhéroe? Porque, aceptémoslo, todos queremos convertirnos en uno. Pero, si sigues viendo este video, nosotras te podemos ayudar en eso. Pero a ver, espérame. Como primer reto para convertirse en un héroe, te voy a dejar una imagen aquí a continuación. Quiero que abras bien los ojos, que la observes, que te acerques, que te alejes, que tal vez voltees la cabeza y me digas qué figura encuentras a continuación. Y, claro, que la dejes en los comentarios. Así que, sin nada más que decir, ¡vamos a ello! Quiero que pienses en algún personaje, algún héroe o heroína que tú admires mucho, que no importa dónde lo veas. Inmediatamente, en cuanto vea su símbolo, sabes de quién están hablando. Algún superhéroe que se identifique por sus superpoderes, por su disfraz, por su historia, como sea. Análizalo y traiga a la mente tu superhéroe o heroína favorito. Yo te platico muy brevemente sobre un personaje que a lo mejor conoces, Batman. Batman es interpretado por Bruce Wayne, un pequeño niño que, tristemente, a una temprana edad, pierde a sus padres. Sus padres le dan una gran, gran riqueza a Wayne, la cual utiliza a su favor para convertirse en el leve que Ciudad Gótica necesita para convertir las injusticias que van en aumento. Para representarse, Bruce Wayne utiliza un animal que, en su momento, tal vez le daba miedo, pero ahora, sería su símbolo, un murciélago. Yo solo te conté un pequeño resumen, pero cuando sepas todo lo que hay detrás, de seguro te identificas con algo. Y cuando identifiques tu historia, te vas a dar cuenta que tú también puedes ser un superhéroe o una superhéroina, porque tú también eres importante, tú también tienes características únicas, tú también ayudas a los demás, y tú también eres importante para los que te rodean. Así que sí, ser tú mismo o tú misma es tu superpoder. Para identificarlo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Solo necesitas un cuaderno o un espacio donde puedas escribir la historia de tu personaje. Que recuerda, eres tú mismo o tú misma. ¿Cómo te gustaría que fuera? Imagínate que puedes cambiar cosas sobre ti o rescata lo que más te guste de tu personalidad, tu físico, tus talentos o las habilidades que más te gusta hacer. Y escríbelas en una columna. Segundo, escribe también su historia. Todo personaje tiene una historia que lo hizo ser un superhéroe. A ti, ¿qué te hizo ser la persona que eres ahorita? Por ejemplo, haber estado en alguna escuela, te dio ciertos amigos, y gracias a ellos, ahora descubriste tus pasatiempos favoritos. Recuerda que esto solo es un ejemplo y que tú eres el escritor de tu propia historia. Un increíble ocho enemigo. Todo héroe, obra divina, tiene a alguien por quien debe salvar la humanidad. Aquí puedes mencionar las cosas que menos te gustan de ti. Y que te gustaría cambiar. Porque crees que lastimas a alguien o que te afecta en tus relaciones con tus seres queridos. Tómate tu tiempo. Este es un ejercicio personal. Esto es solo para ti y procura estar en un espacio muy cómodo. Una vez que hayas terminado tu historia escrita por ti mismo, vamos a proyectarlo en un disfraz casual. Solo vamos a necesitar de una playera que puedas rayar y todo el material que tú quieras usar. Para diseñar tu propio disfraz como plumones, pintura, tela extra, tijeras, etc. Asegúrate de que los colores y el estilo de los accesorios que tú uses concuerden con la historia que ya escribiste. Esta actividad es completamente libre. Busca un espacio que a ti te agrade y que sea cómodo. En mi caso, voy a utilizar una playera con un estampado mínimo que cubriré con mi propio símbolo que haré con una tela. Lo que escribiste anteriormente en tu cuaderno lo vas a escribir de manera libre en la parte de atrás de tu playera. Recuerda que empezar a analizar cuáles son tus poderes, para qué cosas eres muy hábil o lo que más te caracteriza de tu personalidad físicamente, lo que más te guste a ti para tu personaje. En mi caso, yo puse un cuaderno debajo de la parte donde lo voy a escribir para que no se traspase la tinta. Y lo voy a escribir con plumón. Recuerda que tú lo puedes hacer como tú gustes. Recuerda que tú lo puedes hacer como tú gustes. Ahora, ¿cómo puedes hacer para que tu superhéroe se distinga del resto? Escribe cuáles son las cosas que a ti más te gusta hacer o qué te gustaría hacer. Recuerda que volar la imaginación es lo más importante. ¿Cómo puedes hacer para que tu superhéroe se distinga del resto? Pues ahora escribe cuáles son las cosas que a ti más te gusta hacer o te gustaría hacer. Recuerda que volar la imaginación es lo más importante. Yo solo estoy poniendo pocas cosas porque recuerda que esto es personal. Recuerda que você no te gusta hacer nada más. los valores con los que más te identificas, por ejemplo, el valor de la justicia, de la equidad, de la tolerancia, el que gustes. Gracias por ver el video. Cuando tú consideres que ya hayas terminado de escribir todo por la parte de atrás, ahora es momento de crear tu distintivo, un símbolo o un logo que creas que te identifique, incluso puedes añadir un tema si tú gustas. Te recuerdo que esta dinámica es completamente personal, pero yo te quería compartir un poco de cómo he avanzado con mi playera. Tú la puedes usar cuando gustes o la puedes conservar en un lugar de tu confianza, por ejemplo, el cofre que realizaste en el video de ayer, para recordarte el superhéroe o superheroina que ya eres. de ver sus resultados, de ver sus trajes, de ver sus superpoderes, de ver sus historias y claro, que lo compartan con muchísima gente más para que vean lo que estamos haciendo en este tipo de videos. Sin más que decir, nos vemos mañana para más aventuras.